Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta clase que te va a ayudar a relajar tu cuello, tus hombros y tu espalda. Prepárate y vamos a comenzar. Siéntate con tu espalda súper derechita, creando una línea desde tu coxis hasta tu coronilla. Y respira profundo inhalando por tu nariz y exhalando por nariz o por boca. Al inhalar, llena tus pulmones y al exhalar, vacíate por completo. Inhalo, amor. Exhalo, amor. Abre tus ojos suavemente y vamos a comenzar inclinando nuestra oreja derecha hacia el hombro derecho, colocando la mano derecha arriba de la cabeza y las llamitas de los dedos de la mano izquierda en el suelo. Inclina tu barbilla ligeramente hacia el frente, sintiendo cómo se estira toda la parte de atrás de tu cuello. Puede cerrar tus ojos o suavizar tu mirada. Y sigue respirando de manera profunda, larga y suave. Ahora, inclina tu cabeza ligeramente hacia atrás, sin jalar fuerte con la mano, y siente cómo ahora se estira la parte de enfrente de tu cuello. Disfruta el estiramiento y sigue respirando con calma. Lentamente, suelta todo. Deja apoyadas las gemitas de los dedos de tu mano derecha, inhala, eleva el brazo izquierdo y exhala, inclínate hacia el lado derecho. Respira profundo, sintiendo cómo se estira todo tu costado izquierdo. Ahí mismo, lleva tu mano izquierda detrás de tu cabeza y abre más tu codo, mira hacia arriba con una inhalación y al exhalar, lleva tu codo hacia la rodilla derecha. Repítelo, inhala, sube tu codo, exhala, llévalo hacia tu rodilla. Sube, abre tu pecho, exhala, hunde tu ombligo, cruza. Y una vez más, sube, abre y exhala, codo hacia tu rodilla. Sube, quédate arriba y ahora estira tu brazo, alcanza alto, abre más tu pecho y luego suelta suavemente. Inhala, eleva tus brazos, exhala, tuerce hacia tu derecha, colocando mano izquierda sobre tu rodilla y la mano derecha detrás de ti. Inhala por tu nariz y exhala por tu nariz o por boca. Inhalando, lleva tus brazos de vuelta arriba y al centro y exhala, baja suavemente por enfrente. Aquí puedes dejar tus manos en el suelo o tus antebrazos o si ya tienes más flexibilidad, permite que tu cabeza descanse en el suelo. Suavemente vamos de vuelta hacia arriba y cambiamos el cruce de nuestras piernas colocando ahora el pie izquierdo adelante del derecho. Inclina tu oreja izquierda hacia el hombro izquierdo y con tu mano izquierda presiona muy gentilmente. Las yemitas de los dedos de la mano derecha alcanzan el piso y empezamos a inclinar la barbilla ligeramente hacia el frente. Siente cómo se estira toda la parte de atrás de tu cuello. Y luego haces lo contrario. Lleva tu cabeza un poquito hacia atrás sintiendo cómo se estira toda la parte de enfrente de tu cuello. Respira hondo, disfruta el estiramiento. Y suave, suelta todo. Deja apoyadas las yemitas de los dedos de tu mano izquierda. Tu brazo derecho alcanza arriba y hacia la izquierda. Mantén tu hombro izquierdo lejos de tu oreja. Y siente cómo se estira ahora todo tu costado del lado derecho. Lleva tu mano derecha detrás de tu cabeza abriendo bien ese codo. Mira hacia arriba, abre tu pecho y al exhalar lleva el codo hacia tu rodilla. Inhalamos, abrimos y exhalamos, cruzamos. Inhala, abre codo y pecho. Exhala, siente el estiramiento. Vamos, una vez más. Bájale a exhalar. Inhala, quédate arriba, estira tu brazo esta vez. Alcanza arriba y atrás y luego suelta todo. Eleva ahora ambos brazos. Inhala, alcanza el techo. Exhala, tuerza a la izquierda. Colocando mano derecha en rodilla contraria y la mano izquierda detrás de ti. Mantén tu ombligo hundido y siente cómo se estira tu espalda, cuello y hombros. Suelta todo, eleva brazos al centro y te inclinas hacia adelante apoyando manos ante brazos. Y tal vez tu frente llegue al suelo. Respira profundo, relaja hombros, cuello, espalda, cadera. Y disfruta este momento. Bien hecho. Para el ejercicio que sigue puedes quedarte cruzado de piernas o en esta otra postura que se llama rayo o hincado-hincada, como tú prefieras. Inhala, abre tus brazos y al exhalar cruza tu brazo derecho hacia la izquierda, ayudándote con el otro brazo a acercarlo más hacia ti. Siente cómo se estira todo tu hombro derecho. Ahora vas a cruzar tus brazos con la opción 1 de abrazarte o la opción 2 de hacer brazos de águila como estoy haciendo yo con mis palmas juntas. Eleva tus codos y luego bájalos un poquito con la opción de quedarte ahí sentado o subir y bajar tus caderas. Inhala, eleva tus codos, exhala, baja despacio. Vamos una vez más, inhalo, subo alto, exhalo, me quedo abajo. Inhala, abre brazos como alas y cambia el cruce de tus brazos, ahora llevando el brazo izquierdo hacia la derecha. Conecta con tu respiración con la opción de cerrar tus ojos si así lo deseas. Muy bien, vamos a la siguiente postura, opción 1 te abrazas, opción 2 brazos de águila, inhala, eleva tus codos y exhala, baja despacio. Con la opción de si quieres levantar tus caderas al mismo tiempo que elevas tus codos. Siente como se estiran tus hombros, inhala al subir, exhala al bajar y una vez más subimos, bajamos. Abre tus brazos e inhala y suéltalos por los lados entrelazando los dedos ahora atrás de tu espalda. Puedes dejar tus palmas totalmente juntas o un poquito de espacio entre ellas, puedes hacerlo sentado o acá arriba hincado, como tú prefieras. Siente como se abre tu pecho, lleva tu barbilla ligeramente hacia abajo para que se estira al mismo tiempo la parte de atrás de tu cuello. Muy bien hecho, suelta y sacude un poquito, mueve tu cabeza y prepara para venirte ahora a 4 puntos. Vas a pasar tu mano derecha por debajo enhebrando la aguja y colocando la parte derecha de tu cabeza en el suelo. Decide si dejas tu brazo izquierdo doblado o estirado y siente como se estira cuello, hombros y espalda. Muy bien, regresa, apoya tus dos manos y prepara ahora para enhebrar la aguja con tu mano izquierda. Baja el lado izquierdo de tu cabeza al suelo y deja tu brazo derecho doblado o estirado hacia adelante. Respira profundo una vez más. Y vuelve a 4 puntos apoyando tus manos en el suelo. De aquí te vas a cruzar de piernas con tus manos sobre tus rodillas y dibuja 3 círculos con tu torso adelante a los lados de atrás. Inhala al subir, exhala al bajar y luego cambia la dirección y dibuja 3 círculos en la dirección contraria, manteniendo tus hombros y cuello, espalda todo bastante relajado. Regresa al centro, respira hondo, junta tus palmas y lleva tus pulgares al entrecejo o al corazón. Toma un momento para agradecerte por estar aquí el día de hoy y yo te agradezco a ti por acompañarme. Espero que te sientas de maravilla y nos vemos a la próxima. Namasté. Si te vas a llevar tu práctica al siguiente nivel, te invito a que te unas a mis clases de una hora exclusivas para miembros en el enlace que te dejo aquí abajo. Namasté.